¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Perspectivas. Hoy entrevisto a la doctora Rosalía Orozco Murillo, ganadora del Premio a Mejor Tesis Doctoral de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, por un interesante trabajo sobre las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador y cómo éstas modificaron la relación y dinámicas de poder entre medios y la presidencia. Comenzamos. Rosalía Orozco Murillo, doctora en Estudios Científicos y Sociales por el ITESO, realizó un análisis de las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador. El documento se centró en cómo la presidencia transformó la relación con los medios de comunicación y los periodistas que cubren esa fuente. Su investigación ganó el premio a la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC, por Mejor Tesis Doctoral. El trabajo revela la confrontación planificada desde la presidencia hacia medios críticos como Reforma y El Universal, algo sin precedentes en sexenios anteriores. Entre los principales hallazgos está la evidencia de una relación más abierta y pública entre el presidente y los medios, en la que no se oculta la afinidad o confrontación con ciertos actores mediáticos. Su estudio incluye entrevistas con periodistas de diversos medios, mostrando cómo sus prácticas cambiaron a partir de las mañaneras, destacando una mayor libertad para preguntar y una modificación en la agenda mediática nacional. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas y le agradezco mucho a la maestra doctora Rosalía Orozco que esté con nosotros. Bienvenida, maestra. Gracias, al contrario, un gusto estar aquí. Pues bueno, las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador parecería un tema en estos momentos del sexenio pasado, pero no. No. Oh, sorpresa, tenemos ahora las mañaneras del pueblo. Por lo tanto, es muy pertinente la conversación que vamos a tener el día de hoy, maestra. Y me gustaría un poco, vamos a ponernos académicos, delimitar nuestro objeto de estudio, si le parece. Sí. Una pregunta para iniciar que le haría acerca de su trabajo y sería, ¿cuál es la diferencia, maestra, entre una mañanera del presidente, Andrés Manuel López Obrador, o expresidente, y una rueda de prensa como la que pudo haber realizado Enrique Peña Nieto, Calderón, o el propio Cedillo, que en su momento fue un poco más abierto? Bueno, sí, hay varios elementos distintos. Fíjate que sobre Cedillo es difícil encontrar archivos sobre cómo fueron esas ruedas de prensa. Con Calderón generalmente eran ruedas de prensa en donde eran más bien como anuncios a los medios de comunicación sobre programas de gobierno, avances o lo que quería hacer, y eran generalmente ruedas de prensa en las que no había preguntas, por un lado, o esas preguntas, cuando las había, estaban previamente acordadas o visadas por los áreas de comunicación. Eso me lo dijeron varios periodistas, por un lado. En el caso de Enrique Peña Nieto, fíjate que hubo muchas ruedas de prensa, también con Vicente Fox. Recordemos que durante el último año de Vicente Fox, Rubén Aguilar, que fue su vocero, ofreció ruedas de prensa también de lunes a viernes. Incluso coincidieron las ruedas de prensa que daba Rubén Aguilar con las que daba en el entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador. Coincidieron 15 días, 3 semanas, algo así. El famoso lo que quiso decir el presidente. Exactamente, el vocero de Vicente Fox. Y con Peña Nieto también hubo muchas conferencias, nada más que la verdad no tuvieron mucha relevancia. Por ahí se pueden localizar en YouTube. Yo localicé más de 150 conferencias que dio su vocero. Ahorita se me va el nombre del vocero de Enrique Peña Nieto. Y con él las conferencias, por ejemplo, eran demasiado protocolarias. Había un presentador que presentaba al vocero y daba el tema y daba las gracias a los asistentes, a los reporteros. Y ahí era evidente, a simple vista, si uno las ve, las conferencias, que había un acuerdo previo también en las preguntas, porque eran preguntas nada críticas. Entonces, se dejaba hablar todo lo que quisieran a los expositores. Generalmente se abordaba un tema, iba el secretario o el funcionario que iba a hablar de ese tema, y los periodistas hacían tres, cuatro preguntas, y al final, otra vez, el de protocolo daba las gracias y ya. Y eran conferencias muy cortitas, en promedio duraban media hora, 40 minutos, y ya. Con López Obrador, pues que se cambia completamente el modelo de conferencia de prensa, ¿no? Es decir, no es algo completamente nuevo, en el sentido de que sí hubo sexenios anteriores, en donde las presidencias implementaron esta forma de comunicación, esta práctica de reunirse con los medios, de abrir con los medios, pero también algo que fue muy diferente en este sexenio, que ya pasaba con Peña Nieto, que las transmitían en vivo, a través del canal de YouTube, es que, obviamente, el sistema de medios en el país había cambiado muchísimo cuando llega López Obrador, ¿no? Además de que las redes sociales ya eran muy, muy importantes en términos de difusión de información, y eso le permitió a la presidencia, durante la gestión de López Obrador, de configurar todo un aparato comunicativo que le permitió hacer una difusión directa de esas conferencias, ¿no? Y además, pues hay que tener en cuenta también que yo creo que estas conferencias, obviamente, se adaptaron a la necesidad y al estilo propio de López Obrador, ¿no? O sea, yo creo que eso fue también como muy evidente, ¿no? Durante las conferencias de prensa. Oiga, maestra, fíjese que hace un año, justamente en diciembre, tuve la oportunidad de platicar con Pablo Iglesias, el fundador de Podemos, este partido político español, y este ex político y ahora comunicador de izquierda, Sí, es vicepresidente, ¿no?, del gobierno español. Fue vicepresidente del gobierno español, fue, digamos, y él una de las cosas que me dijo, porque hablamos un poco sobre a López Obrador, y me dio la impresión, no me dio, bueno, no me dio la impresión, creo que es medio I'm Lover, ¿no? Ajá, sí. Pero él dijo algo así como, en años posteriores, vamos a tener que estudiar y reflexionar sobre las mañaneras de AMLO, lo que significaron, y la academia tendrá que entender qué fue lo que pasó, porque en estos momentos no lo entiende, ¿no? Diciendo, hablando un poco, que fue un gran instrumento de comunicación política, ¿no? Él lo puso con esas palabras más o menos y en esos términos. ¿Usted coincide sobre la relevancia de esto, sí o no, y por qué? Yo creo que sí, fueron una práctica comunicativa muy, muy relevante para la comunicación política en general, por dos razones principales. La primera es que fue a través de las conferencias de prensa, y sobre todo a través de los mensajes que se difundieron de forma cotidiana, es decir, de lunes a viernes en las conferencias, que se estuvo reproduciendo cotidianamente una ideología, es decir, la ideología de la Cuarta Transformación. La otra es que hubo también, obviamente, la conferencia, pues funcionó como una forma de defensa política, por un lado, del proyecto mismo político de la 4T, y al funcionar como una defensa política, pues también funcionó para atacar, para estigmatizar a aquellos que indirecto o directamente atacaron, cuestionaron el proyecto político que estaba en curso, ¿no? En este caso, pues el proyecto político conformado, liderado por el propio presidente, que él es el líder del movimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí son muy importantes. Aquí debo destacar que en América Latina, sean los presidentes de izquierda, han establecido, hay una tendencia que yo identifiqué, que eso ya no lo incluí en la tesis, pero sí leí, por ejemplo, cuáles eran como las tendencias o los rasgos comunicativos de los presidentes de izquierda en América Latina. Y yo identifiqué que en términos generales había presidentes, por ejemplo, a los que les gustaba asumir personalmente la función de vocero de los gobiernos. Y se trataba principalmente de líderes que asumían este liderazgo de un movimiento político muy grande, de, por ejemplo, Evo Morales, Rafael Correa, Lula, todos ellos son como casos también emblemáticos en ese sentido, donde, por ejemplo, también todos ellos mantenieron una comunicación muy directa implementando las giras presidenciales. Que ese es otro rasgo comunicativo que no se ha abordado mucho en el caso de López Obrador y que también fue muy importante. Es decir, por ejemplo, López Obrador no hubo fin de semana, yo creo que son contados los fines de semana, en los que no hizo giras. Y esas giras siempre incluían la transmisión en vivo de sus actos y el encuentro cercano con gente. De hecho, uno ve los videos de las giras y son impresionantes también en términos comunicativos. Claro, eran planeadas, se invitaba a trabajadores de Pemex, a los trabajadores de la CFE, que están como muy alineados al propio movimiento. Pero eso también es muy importante en términos comunicativos y ese es otro rasgo muy parecido a los líderes de izquierda. Sí coincido con Pablo Iglesias, yo creo que se van a seguir escribiendo tesis donde se va a analizar el fenómeno comunicativo que constituyó las conferencias de prensa, pero yo no prestaría solo atención a las conferencias, sino a todo el entramado que se configuró en torno a las conferencias. Y algo muy importante es que las conferencias sirvieron para ensamblar dos tipos de comunicación. Una que fue pie a tierra, donde el presidente era el principal comunicador, el que difundía las ideas, los mensajes, las confrontaciones, las defensas del proyecto político. Y ese flujo de comunicación directa, personal, se entrecruzó con la difusión que había en todos los medios. Porque la verdad es, digo, yo eso no lo analicé, pero simplemente con hacer un monitoreo a diario de qué medios dan seguimiento a la conferencia y daban seguimiento en aquel momento a la conferencia, pues casi no había medio que pudiera evadir el acto. Esto de que se decía que imponía la agenda, ¿no? Sí, por lo menos la influía. Si no la imponía, influía la agenda. Ya sea que los medios reprodujeran lo que él decía o usaran lo que él decía para criticar. Usted cree, maestra, digo, esto es una suposición, pero ¿cree que sin las mañaneras, sin ese sistema de comunicación, hubiera sido posible el fenómeno López Obrador que terminara con 71% de popularidad, que arrasara en las últimas elecciones saliendo de la presidencia y que conformara un movimiento de este tamaño? Es difícil aventurar una hipótesis en ese sentido. Yo creo que sí fueron un elemento importante. No creo que haya sido determinante. Precisamente por lo que te decía, que además del trabajo en las mañaneras, López Obrador se preocupó mucho por hacer campaña política en tierra. Es decir, fue un presidente que permanentemente estuvo haciendo campaña. Era presidente y jefe de gobierno, pero también estaba haciendo campaña política. Y no descuidó la cercanía con la gente. Es decir, esas giras, seguir recorriendo el país como cuando era candidato, no lo dejó de hacer en toda la presidencia. Y estamos viendo que la actual presidenta está siguiendo más o menos el mismo modelo. Entonces, yo creo que sí fue importante las mañaneras en ese sentido, porque sí le ayudaron, sobre todo yo creo que en la defensa pública y en la influencia del debate público en eso fueron muy importantes. Si tuvieron o no un papel trascendental en que al final terminara con esa aprobación, yo creo que ahí hay otros elementos que se tendrían que analizar. Por ejemplo, ¿qué tanto la gente vio la congruencia entre un líder que decía una cosa públicamente y en los hechos se hacían otras? Eso habrá que cuestionarlo. ¿Qué tan eficaz fue el gobierno en la implementación de políticas públicas o en el cumplimiento de las promesas que hizo al principio del sexenio? Que esas cosas son las que se valoran al final cuando uno aprueba o no una gestión. Entonces, ahí hay otros elementos que hay que cruzar. Maestra, y sobre ya puntualmente su tesis, ¿cuál fue el origen? Es decir, ¿qué detona la idea de escribir una tesis sobre esto? Y el propósito que se propuso estudiar. Bueno, el origen, yo desde que estaba pensando hacer el doctorado, obviamente, bueno, debo decir que yo en la maestría hice una tesis sobre el mismo tema, relaciones prensa-gobierno, en el contexto de Nayarit. Y digamos que es una línea de investigación que yo he venido desarrollando desde, por lo menos, desde el 2007, 2006, cuando hice la maestría. Y obviamente es un tema que siempre ha estado ahí latente en mi interés como académica. Cuando llega López Obrador, obviamente, como académica, como ciudadana incluso, pues sorprende la capacidad comunicativa y el potencial comunicativo que se fue configurando en torno a las conferencias. Y una de las preguntas, inquietudes iniciales que yo tenía es ¿cómo esas conferencias están cambiando las relaciones con los medios? Es decir, ¿qué significa que haya un grupo de periodistas que le pregunten ahí públicamente al presidente? Y una de las preguntas que me hacía, esas preguntas eran realmente abiertas, libres, ¿habrá intereses de ahí detrás? ¿Qué se está configurando ahí? Entonces, pues yo fui planteando, desarrollando un proyecto los primeros dos años del doctorado. Obviamente, cuando uno llega trae unas ideas y conforme va uno estudiando, pues va uno afinando cosas. Y ya al final delimité hacer el estudio enfocándome en ese ámbito específico que fueron las conferencias matutinas. Y pues yo me enfoqué en analizar lo que llamo las prácticas comunicativas, es decir, cómo la emisión de mensajes, de relatos por parte de ambas partes, sirvieron para influirse mutuamente. Y también una parte del análisis incluyó ver los intereses que hay detrás. Y para esto, ¿qué fuentes utilizó? Digo, obviamente literatura académica, pero es decir, ¿habló con actores o involucrados en las mañaneras, organizadores, participantes? Eso está muy interesante. ¿Con quiénes habló? Bueno, no voy a decir nombres. No son citados, no les citaba, pero pudo hablar con actores. Sí, entrevisté a 11 periodistas que cubrieron de forma cotidiana las conferencias matutinas. La mayoría de ellos las cubrieron de forma presencial, es decir, acudieron a Palacio Nacional. Y cuidé que hubiera representación de diferentes medios de comunicación, de este sistema que yo le llamo sistema de medios híbrido, basándome en un autor inglés que se llama Chadwick. Y, por ejemplo, había representación en mis entrevistados de periodistas de medios nacionales, o de alcance nacional más bien, columnistas, reporteros de medios locales, principalmente de la Ciudad de México. Entrevisté también a alguien que era comunicador de redes sociales, que tenía su propio medio. ¿Y youtuber se llamaba? Ajá, sí. Entrevisté también a periodistas de radio, de grupos grandes de radio. Es decir, tenía como la representación de todos los tipos de medios que, digamos, tienen ahorita representación en este gran sistema. Claro. Y entrevisté también a dos funcionarios directivos de la presidencia, ahí sí puedo decir. Una de ellas era la jefa de atención e información a medios de comunicación, que era la que tenía el contacto directo y, digamos, que era la que atendía a los medios y a los representantes de los medios. Y entrevisté al jefe de Cepropié, o al director de Cepropié, que es el centro de producción audiovisual, que es el que se encarga de producir y transmitir las conferencias y de resguardarlas también. Claro, claro. ¿Y qué hallazgos hubo? Bueno, y además de eso hice observaciones, perdón, debo decir. ¿Acudió a alguna conferencia? Sí, claro, acudí a seis conferencias matutinas. Yo quería acudir a más, pero obviamente... Bueno, yo hice el trabajo de campo en tiempos de pandemia. Entonces, eso complicó un poco el trabajo de campo. Yo había propuesto hacer doce observaciones presenciales. Al final, bueno, la presidencia es la que acota. Y también, digamos, que planeó mi propio acceso. Entonces, al final solamente pude acudir a seis observaciones en presencial, pero hice además varias observaciones más en línea. ¿Y qué le llamó la atención o le pareció novedoso o descubrió de esas observaciones in situ? Bueno, por ejemplo, algo muy interesante ahí, obviamente, es que hay un control muy fuerte en la presidencia, lo cual, bueno, es entendible, ¿no? Este, un control desde el acceso, ¿no? Sí, sí, es una locura, tres horas antes, ¿no? Sí, este, eso es lo primero. Lo otro es que los periodistas, pues, sí se organizan y obviamente se ve que hay divisiones entre ellos, entre diferentes grupos de periodistas. ¿Divisiones de qué tipo? Pues, lo que pasa es que, por ejemplo, no se ven como grupos unidos. Eso también, eso fue muy evidente. Por ejemplo, los comunicadores de redes sociales se organizaban como en un grupito, los comunicadores de medios, llamémoslo tradicionales, se unían en otro. Sí, este, y pues también lo otro que se ve también en la mañanera es que la mayoría de los reporteros trabajan para diferentes medios, representan a diferentes medios, ¿no? Este, no trabajan solo para un medio, eso ya es algo, este, un poco raro. Este, y pues no van los grandes, grandes comunicadores o los, este, estelares, ¿no? Quienes van son los reporteros de a pie, los reporteros de calle, ¿no? Y el acceso siempre estuvo, como yo hice las observaciones durante tiempos de pandemia, me tocó cuando había mucha restricción. Entonces, solamente había acceso para 50 personas y había un control en el sentido de que, por ejemplo, los comunicadores de redes sociales solo podían ir una vez al mes. Este, entonces había un control ahí muy bien programado de las agendas. De las agendas. Y, ¿es cierto esto de que estaban manipuladas o más o menos sesgadas tanto las preguntas como a las personas que les permitían preguntar? Es decir, ¿o era totalmente libre? ¿Qué descubrió en ese sentido? Yo incluso a partir, bueno, yo lo que vi es que no había en ese sentido sesgo y, bueno, también no les pregunté eso directamente a los reporteros, pero a partir de las entrevistas abiertas que yo hice, yo pude inferir que los reporteros no tenían limitaciones para hacer preguntas en términos de los temas o los asuntos que querían plantear al presidente. La limitación venía más bien de la línea editorial, del medio. Claro, de parte de la presidencia había control en el término, o en términos de quién podía tomar la palabra y eso también fue muy evidente. El presidente era quien decidía de forma arbitraria quién tomaba la palabra y aunque se quería hacer creer que era azaroso, yo lo que sí descubrí es que no había ningún azar. Es decir, López Obrador sabía perfectamente quiénes eran los periodistas y qué tipo de preguntas le podían hacer. Entonces, lo que sí descubrí fue una especie de tendencia en el sentido de que generalmente daba la palabra a un periodista crítico y luego le daba la palabra a dos o tres periodistas que él sabía que no le iban a hacer preguntas críticas, sino más bien preguntas cómodas y que estaban alineados un poco al proyecto. También lo que descubrí es que muchos de estos periodistas obviamente tenían distintos tipos de intereses. Uno de esos intereses era apoyar a la presidencia, en términos ideológicos, políticos, informativos, y que también había un grupo de periodistas muy críticos y también otros que representaban a grupos de interés externos, es decir, que aprovecharon su capacidad de interlocución con la presidencia, la capacidad de acceder a la fuente para plantear temas que nada tenían que ver a veces con el interés público, sino que eran temas de interés personal de ciertos actores. Y que incluso descubrió que había hasta una comercialización de ese... Sí, de esa capacidad de interlocución. Es decir, el periodista vendía a alguien o cobraba por ir a hacer una pregunta. Sí, obviamente cuando yo fui a cubrir las conferencias, en la calle de Moneda, donde se hace la fila, siempre había personas que se acercaban a los periodistas. Me tocó ver eso dos o tres veces. Y también, bueno, a partir de las entrevistas hubo varios reporteros que me comentaron que les habían ofrecido presentar un tema o plantear una pregunta o hacer una denuncia a cambio de un pago. Eso sí lo reconocieron tres de los entrevistados. No de que ellos lo hubieran recibido, no lo reconocieron ellos, sino que les habían ofrecido a ellos y luego ellos se daban cuenta que alguien más planteaba ese tema. Entonces, eso sí era como una práctica, digamos, reconocida y más o menos abierta. Y yo creo que eso también, incluso con la entrevista que le hice a la jefa de Atención e Información a Medios, también ella lo reconoció. Yo le pregunté por qué ustedes no han hecho nada para restringir de alguna manera el acceso a estos reporteros. Y la persona me decía que porque no había una denuncia, no había una denuncia directa para restringir. Ahora, lo otro, yo creo que en términos estrictamente analíticos, yo diría que ese no es un fenómeno nuevo. Lo que pasó es que ahora lo pudimos ver y yo pude documentarlo y explicarlo y analizarlo. Pero, por ejemplo, yo entrevisté a periodistas que cubrieron las ruedas de prensa o los eventos, las giras desde Salinas, Zedillo, Fox y diferentes presidentes. Y en esas entrevistas, por lo menos dos sujetos sí me dijeron que eso siempre había pasado. O sea, que siempre había intereses cruzados en las coberturas. Y que había periodistas que se alineaban completamente al interés presidencial y siempre había periodistas críticos. Entonces, este fenómeno en realidad no es tan nuevo, yo creo. Lo que sí, por ejemplo, hay un cambio en el sentido de que en las otras presidencias sí había limitaciones y una censura directa o indirecta por parte de la presidencia respecto a los temas que se planteaban. Ahora lo que vimos es que son todos los... En eso sí coincidieron todos los entrevistados en que nunca habían tenido tanta libertad para plantear los temas que ellos quisieran plantear ante la presidencia. Entonces, yo creo que ese sí es un cambio muy importante en las relaciones. Y que además rompió con todo el protocolo... Es decir, hubiéramos un Peña Nieto que hacía un ritual protocolario, todo era... Además era la figura del tótem presidencial, ¿no? Sí, sí, sí. Intocable. Mira, hay un relato muy interesante de uno de los entrevistados donde relata que incluso ni en comidas informales entre reporteros podían hablar mal del presidente. Porque no se sabía si le iba a llegar esa crítica al presidente o a sus representantes. Entonces, este entrevistado decía, es que ni siquiera en comidas informales podíamos hablar mal. Ya no se diga en los actos públicos, ¿verdad? Era completamente prohibido hablar mal del presidente. Y eso se sabe que siempre había... Se había establecido como una regla no escrita en las relaciones entre la presidencia y los reporteros. No se puede tocar ni incomodar al presidente. Y eso cambió absolutamente con esta presidencia. Maestra, vamos a una breve pausa. Y regresando, me gustaría hacer una pregunta sobre una parte muy específica de su tesis, que más o menos usted dibuja como conclusión, pero que planteo aquí como pregunta. Y es, ¿la mañanera de Andrés Manuel López Obrador garantizó el acceso y el derecho a la información pública, a diferencia de otros momentos históricos en la comunicación presidencial? Esa es una pregunta que me gustaría hacerle regresando de la breve pausa. Claro que sí. ¿Qué tal? Estamos platicando con la doctora Rosalía Orozco Murillo. Ella fue distinguida por su tesis doctoral relacionada con las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador y platicamos en el anterior bloque acerca de cómo se abrió la comunicación presidencial, cómo en realidad los periodistas sí podían hacer cualquier tipo de pregunta durante las mañaneras. Si bien había un sesgo en la selección que hacía Andrés Manuel López Obrador para elegir a uno u otro periodista, digamos, la libertad allí siempre estuvo de preguntar lo que fuera. Y eso me lleva al siguiente punto, que es, ¿entonces hubo un mayor o una ampliación del derecho a la información y al acceso a la información pública o no necesariamente, maestra? En estricto sentido, no. No. Porque obviamente la presidencia tuvo la capacidad de controlar la agenda temática que se propuso en términos informativos en la conferencia. Y también porque el propio Andrés Manuel López Obrador, además de lo que te decía ahorita, que tenía esa capacidad táctica de elegir a quienes podían hacer preguntas, pues López Obrador incurrió en otras estrategias o tácticas para controlar lo que se decía, digamos, de alguna manera en la conferencia. Por supuesto, no tenía la capacidad de controlar qué iban a preguntarle o qué temas le iban a plantear, pero sí tenía la capacidad de evadir. Y siempre lo hizo. ¿Y cómo qué tácticas usaba? Pues, por ejemplo, cambiaba de tema o cuando le hacían preguntas críticas, yo lo que encontré es que generalmente sus respuestas eran más cortas. Y cambiaba inmediatamente de tema y empezaba a hablar de historia, de sus experiencias, de su trayectoria política, daba clases de ciertos temas. Exactamente. Hablaba del humanismo mexicano. En fin, aprovechaba para evadir. Esa era una táctica. Yo lo veo como una táctica comunicativa, evadir el tema, cambiar el tema. Eso lo hacía casi siempre cuando había preguntas críticas. Cuando el reportero insistía, insistía y le ponía el tema, pues ya no le quedaba de otra más que responder o instruir para que alguien más atendiera. Otra cosa es que, obviamente, los reporteros no tenían muchas veces la oportunidad de acceder a otros secretarios o a otras fuentes. Varios de los reporteros que entrevisté, por ejemplo, me dijeron que cuando solicitaban entrevistas, la respuesta del área de comunicación era, ve a la conferencia. Ve a la mañanera. Ve a la mañanera y pregúntale al presidente. Pero eso nunca garantizaba que el periodista tuviera primero la oportunidad de preguntar, porque si el presidente no lo elegía, pues ya se le iba la oportunidad. Entonces, en ese sentido, la conferencia no sirvió para garantizar el derecho de acceso a la información en general de los ciudadanos, en el sentido en que se supone que los reporteros nos representan y representan el interés público, asumiendo eso o pensando eso, que así sea, no lo asumieron. Porque, bueno, también luego hay que plantear que no todos los reporteros representan el interés público, sino que también había reporteros que representaban intereses particulares. También eso hay que decir. Es decir, digamos que se garantizó la mitad del derecho, que es el derecho a preguntar lo que quieras, pero se arrogaron el derecho a responder, en este caso Andrés Manuel, lo que él quería. Con tácticas, además, muy eficientes para poder controlar, con un discurso muy popular. Sí, sí. Y además, ahí hay que añadir que los reporteros solo podían plantear dos o tres temas. Entonces, desde la presidencia se establecieron ciertas reglas y les decían, tienes solamente oportunidad. El pretexto era que le querían dar más oportunidad a más reporteros de preguntar. La otra táctica que también usó López Obrador es que, si te acuerdas, había respuestas que eran larguísimas. O sea, había temas en los que se tardaba una hora el presidente hablando. Entonces, también eso yo lo veo como una táctica. Claro, no das oportunidad a que haya más preguntas. Pero, pues, esas son cuestiones de control de la propia presidencia. Yo le llamo control informativo. Claro. Ahora, no sé si usted lo abordó algo en su tesis, pero hay algunas premisas o algunas ideas, sobre todo de un académico también, David Wackler, de aquí de la Universidad de Guadalajara, que escribió este libro, Ternuritas, en donde él analiza el lenguaje un poco de lo que llama la comentocracia y un poco el lenguaje de Andrés Manuel López Obrador y cómo, justamente, gran parte de su capacidad de comunicación fue este lenguaje popular, esta traducción, digamos, de la vida pública a frases que podían ser entendibles por todos. ¿Usted analizó algo de eso, maestra, o algo de la eficiencia de su discurso en ese sentido? No analicé él, obviamente, el lenguaje ni el discurso en términos de análisis del discurso, pero, obviamente, sí analicé sus capacidades comunicativas. Eso es impresionante. Sí, en ese sentido, obviamente, Andrés Manuel López Obrador tiene muchísimas capacidades y habilidades comunicativas. Habla lento, eso es parte, repite lo mismo, que a mucha gente eso le molestaba, pero, en realidad, eso es parte de. Es decir, las ideas que él quiere que se queden y que se establezcan ahí, las repite, las repite. Apelaba a sus interlocutores de manera muy clara, a ver a los jóvenes, a ver a los indígenas, a ver al pueblo. Bueno, la categoría de pueblo es un poco compleja ahí, pero en eso también era muy hábil, en esas habilidades comunicativas que él tenía. Y lo otro es que, efectivamente, yo coincido con David Enel, que evitó usar el lenguaje tecnocrático, burócrata, aterrizó el lenguaje a un nivel en que absolutamente todo mundo lo podía entender, usaba frases comunes, dichos, ponía canciones. Es decir, incluso hubo días en que La Mañanera podía ser un acto comunicativo bastante entretenido, por lo menos para mucha gente, quizá no para la clase política o las élites políticas, pero para la mayoría de la gente resultaba un acto entretenido ver al presidente que hablaba como ellos, que les ponía música, que les ponía sus canciones que todo mundo escucha. Que decía chistes, que ironizaba, se burlaba de su... Que les contaba de historia. Que también eso hay que reconocer en la historia, en el perfil político y en el perfil de un líder, que López Obrador sí era un hombre ilustrado en términos amplios. Es decir, es un hombre que ha escrito 20 libros, que sabe de historia, que conoce de historia. Claro, quizá una visión de la historia puede ser, porque depende de los libros que haya leído, pero eso no se lo podemos escatimar. Y eso obviamente le sirvió muchísimo en términos comunicativos. Claro. Ahora, también una parte que me pareció interesante es el capítulo 7 de su tesis, y que se titula algo así como confrontación pública selectiva con élites mediáticas. ¿Qué significa eso? ¿Qué descubrió? Bueno, yo lo que... una de las cosas que descubrí ahí es que a través de la mañanera, la presidencia configuró, sobre todo a partir del segundo año de gobierno, una confrontación pública principalmente con las élites mediáticas. ¿Deliberadamente? Sí, y fue deliberada. Yo lo que planteo es que esa confrontación fue deliberada por dos razones. La primera... bueno, en el primer año de gobierno esto casi no sucedió. De hecho, hay conferencias en la que López Obrador, por ejemplo, no habla bien, pero evita hablar de Enrique Krause, que fue una de las figuras a las que más atacó, por ejemplo. De hecho, lo dice, no, es un buen historiador, pero no va a hablar de él, ¿verdad? Sí, claro, sí, lo evita en el primer año. Pero a partir del segundo año eso cambia completamente. Y a partir del tercer año, que es el año 2021, se crea, se establece en la agenda temática de la presidencia la sección ¿Quién es quién en las mentiras? Y para mí eso fue ya como la institucionalización o la legitimación de esa confrontación. ¿Por qué? Porque fue sistemática, es decir, cada miércoles se mencionaba a ciertos actores y si uno hace un análisis de esa sección uno se va a dar cuenta que generalmente hay una línea en el sentido de que hay varios que aparecen siempre. Claro, porque también había medios que siempre criticaban o hablaban mal de la presidencia o del gobierno. Yo digo que fue selectiva precisamente porque se atacó, se estigmatizó, se descalificó principalmente a los medios o a los actores de los medios que criticaron de manera sistemática también al gobierno. Por eso vemos que por ejemplo se atacó mucho a reforma, a proceso, a partir del tercer o cuarto año de gobierno Loret fue el más atacado, pero en los primeros tres años que yo analicé Loret de Mola casi no aparecía, por ejemplo. Pero sí hubo una sistematización en ese sentido. ¿Y con qué propósito y qué resultado le dio? Yo creo que el propósito sí era, por un lado, pues obviamente defender el proyecto y al gobierno. Es decir, decir, porque una de las cosas que siempre hacía era decir que eso era mentira, que lo que estaba ahí era una fake news o una mentira, que no era cierto, que no se había preguntado al gobierno, que él tenía otros datos, ¿no? Esa era como la respuesta. Y además pues se hablaba mal de esos medios y se les descalificaba en el sentido en que también se les vinculaba con la oposición. Si te acuerdas, siempre hubo algunos medios con los que López Obrador dijo están vinculados con Salinas o nacieron en el tiempo de Salinas, lo que era bueno cuando estaba Scherer, pero ahora ya no es bueno. En fin, esa fue una estrategia que le sirvió a él para denigrar y minimizar la credibilidad o atacar la credibilidad de estos medios. Por un lado, en ese sentido, creo que en ese sentido le dio resultado, porque en las redes sociales, después de que había un ataque contra esos medios, pues había comentarios. En el caso cuando se atacaba personalmente a un individuo, pues las redes sociales respondían, ¿no? Y eso tampoco yo no lo analicé porque era salirme ya de la conferencia, pero sí había una estrategia detrás para atacar a ciertos actores que eran mencionados en la conferencia. Claro. Oye, maestra, es otra pregunta que a lo mejor debería la respuesta solamente inferir, o solo se puede inferir la respuesta, pero yo me quedo pensando, a ver, me queda claro, por lo que nos cuenta, que había una estrategia del área de comunicación, es decir, hay una logística, se organiza un evento, es sistemático, los fines de semana se va a las giras Pía Tierra, bueno, a ras de suelo, perdón, Pía Tierra es un término policíaco, pero usted cree que, o sea, ¿cuánto tiempo cree que dedicaba Andrés Manuel, además de esa hora y media, a esas mañanas? Es decir, ¿usted cree que era un hombre que estudiaba lo que decían los medios, que se preparaba, que tenía una estrategia, es decir, en donde decía, bueno, ahora vamos a hablar sobre esta semana, o este mes, vamos a darle por aquí, o estas son las líneas temáticas, o tenía una reunión? Es decir, ¿hasta qué nivel era algo planeado y hasta qué nivel era algo como lírico, parte de su talento? Que yo casi estoy seguro que nada, nada ocurre por mero talento, ¿no? No. Pero, ¿usted qué percibe de eso? Sí, bueno, yo también eso es una conclusión que saco, es que nada fue espontáneo. Nada fue espontáneo. Más bien, todo fue muy planeado y muy cuidado en la conferencia. De hecho, los temas que se hablaban en la conferencia o que se presentaban en la conferencia se discutían en la reunión de seguridad que se tenía previamente, eso me lo confirmó una de las personas que entrevisté del área directiva de la presidencia. Aunque no tuvieran que ver con seguridad. Ahí se decía, hoy se va a hablar de esto, de esto, de esto. Eso es un indicativo de la importancia que tenía la comunicación. Es decir, que se planteara qué temas se iban a abordar. De hecho, en la reunión de seguridad se decidía de último momento si se metía a otro tema. Entonces, eso es un indicativo muy importante porque ahí nos está diciendo. Claro, había una conexión. Claro. Porque siempre era antes la reunión de seguridad y luego... De hecho, por ejemplo, el jefe de ese propio me platicó que había ocasiones en las que sí se cambiaban algunos temas y ellos no tenían, por ejemplo, las diapositivas que se tenían que presentar, porque era un cambio de último momento. Claro, eso no era siempre, pero sí llegaba a pasar. Entonces, ese es un indicativo de la importancia que la presidencia le dio al tema de la comunicación. O sea, fue primordial el tema de la comunicación. Yo creo que en todas las presidencias, pero con Andrés Manuel López Obrador más. Y por supuesto que no era, por ejemplo, yo no creo que era espontáneo. A ver, ¿tienes este video, esta, no sé qué? Eso ya se sabía, estaba planeado. Porque posiblemente sí había ocasiones en las que era espontáneo y salía algún tema por alguna pregunta de algún reportero o algo, pero yo no creo que haya sido eso siempre. Ahora, también lo que sí hay que destacar es que el hecho de que el presidente todos los días haya estado expuesto a los cuestionamientos, planteamientos de los reporteros, también eso dice mucho, porque sí, probablemente hubo momentos en los que sí se le plantearon temas que fueron completamente inesperados, porque cada quien traía sus agendas de los medios y eso sí hay que entenderlo. Sí, que de hecho sí hubo, no fue la regularidad, pero sí hubo momentos en los que se le vio al presidente muy incómodo o molesto ante los cuestionamientos de ciertos reporteros. Y aquí quiero decir, porque luego existía la percepción en algunos analistas, en que solamente los medios tradicionales hacían preguntas críticas. Y yo lo que encontré es que no fue así, sino que también hubo comunicadores de redes sociales, periodistas de redes sociales, que sí hicieron preguntas críticas y que incomodaron muchísimo al presidente. Porque luego se tiene la percepción de que los comunicadores de redes sociales solamente fueron a hacerle preguntas cómodas, a lavatorias, a la presidencia, y no fue así. Yo también encontré que hubo comunicadores de redes sociales que ejercieron ese periodismo crítico. Ahora, hay una parte en su tesis justamente en donde recuerda esta frase de AMLO que les dice a los medios, ustedes tienen intereses, ustedes son adversarios políticos, no son periodistas, intelectuales orgánicos, todo lo que les decía, y luego les dice, y ahora muerden la mano del que les quitó el bozal. Para referirse al hecho de que, dice, él decía, yo ya no les doy dinero como antes. ¿Eso es cierto o no? Sí, claro que durante el periodo de López Obrador, no he visto los últimos informes que han salido de Fundar y de Artículo 19, pero disminuyó en promedio el 80, 80 y tantos por ciento el presupuesto destinado a publicidad oficial y a medios. Por supuesto, les siguió dando a Televisa, a TV Azteca, destinando estos recursos para las campañas publicitarias. Sí, sí, sí. Principalmente porque son los medios con mayor alcance y penetración en el país. Digo, cualquier gobierno que quisiera llegar o hacer llegar sus campañas, pues tendría que darles dinero a estos medios. Eso sí disminuyó mucho y cambiaron algunos medios entre los favorecidos. Ahí sí hay un cuestionamiento fuerte, por ejemplo, un medio al que favoreció muchísimo, pues fue el periódico La Jornada, que a lo largo de la trayectoria política de López Obrador fue un medio que siempre le dio voz a los actos, a las cuestiones que él hacía en su campaña. Entonces, ahí se vio obviamente un favoritismo muy claro a favor de este medio, el medio Tabasco Hoy o el grupo de medios de Tabasco Hoy, que se entiende porque ahí es de donde viene López Obrador, en fin. Eso sí no cambió, bajó el presupuesto, pero también se distribuyó de forma muy arbitraria, favoreciendo a medios que tenían un favoritismo político con el gobierno en turno. Claro. Oye, maestra, ¿y cuál entonces considera que fue como el principal descubrimiento o la principal conclusión a la que llega tras su estudio? Sí, bueno, una de las tesis principales que abordo es que los procesos comunicativos, en este caso la comunicación, estructuró esas relaciones de poder entre medios y presidencia. Y que en torno a la conferencia matutina tuvieron los dos grupos de actores capacidad de influirse mutuamente. Sí hubo momentos en que los medios influyeron a la presidencia y cambiaron la agenda. Por ejemplo, de hecho, no sé si recuerdes, lo documento ahí en la tesis, el tema de los feminicidios era un tema que le incomodaba muchísimo a la presidencia y al presidente de manera personal. Y cada vez que se abordaba ese tema se veía que era un tema incómodo. Y hubo un activista, porque también ese es otro punto interesante, a la conferencia asistieron también activistas. Y entonces hubo un activista, Frida Guerrera se hacía llamar, que logró que el tema de los feminicidios se informara en la conferencia y se estableciera incluso un día en el que, al mes al menos, que se iba a informar sobre ese tema. Entonces ahí es donde vemos que los periodistas logran influir en la presidencia y hacer que incluso cambie la agenda. Entonces yo encontré eso y eso es algo completamente novedoso, porque en presidencias pasadas los periodistas no tenían capacidad de influencia. Tenían que autocensurarse. Lo censuraba el medio porque recibía recurso público y ellos se tenían que autocensurar incluso en reuniones privadas con amigos. Entonces eso es algo completamente nuevo. También me parece que eso es algo muy interesante en términos de cómo el proceso comunicativo de la conferencia pues fue estructurando estas relaciones y vimos además cómo esas relaciones cambiaron en vivo. O sea, fuimos viendo todos los días cómo los periodistas planteaban preguntas, cuestionaban al presidente, alababan a veces también al presidente. Pero por ejemplo, maestra, este sistema de medios híbrido del que usted habla, que, a ver, no entiendo cómo lo ve usted desde la academia y como estudiosa, ¿qué papel tiene, por ejemplo, un Lord Molecula o un youtuber? Digo que no quiero sonar ni arrogante ni nada, pues, pero a ver, yo siempre digo, es como un plomero. O sea, tú no le pides a un plomero que te, digamos, si necesitas un plomero no vas y le pides a un, no sé, a un mesero que te arregle el lavabo, ¿no? Es decir, la plomería necesita un tipo de herramientas y necesita un tipo de metodología, un compromiso ético, en este caso el turismo. Pero, ¿qué papel tuvieron estos actores digitales, que incluso al final hicieron hasta una reunión, no? Sí, un congreso, ¿no? Es decir, la calidad de su trabajo, la influencia de su trabajo, ¿qué papel tuvo en esta relación con el presidente? Si es cierto que eran puros paleros o no. Bueno, hubo de todo. Sí hubo, obviamente, actores que se alinearon completamente al interés presidencial y que actuaron literalmente como voceros del propio gobierno e incluso asumieron una actitud de defensoría del gobierno. Porque hubo incluso actores, por ejemplo, los reporteros y director del medio Sin Censura, se confrontó incluso con otros actores de los medios tradicionales, con López Obriga, con todos ellos. Hubo una confrontación entre ellos mismos. Ahora, ¿qué papel cumplieron? Pues yo creo que sí fue importante también su papel en términos de que pudimos visibilizar esa relación de afinidad, quizá no tanto de complicidad, porque incluso el reportero que yo entrevisté, que era comunicador de redes sociales, por supuesto no iba a reconocer que recibía pagos del gobierno y demás, pero yo lo que encontré es que había comunicadores de redes sociales que tenían una afinidad ideológica. Verdadero compromiso. Verdadero, o sea, con el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido yo creo que es algo positivo, fíjate, que lo que podamos ver qué reporteros, qué actitud o postura política tienen frente a un actor político tan importante como la presidencia, a mí me parece un elemento de transparencia. Cartas abiertas. Pues sí, ¿no? O sea, y en ese sentido creo que es un elemento positivo en las relaciones. Yo apoyo un proyecto político que está en curso o yo no lo apoyo. Y entonces uno como espectador o como ciudadano, pues tienes la capacidad analítica para decir, ok, ¿no? Claro. Maestra, y digamos ya casi se me está cerrando, se me está acabando el tiempo, pero Claudia Sheba, Las Mañaneras del Pueblo, ¿qué observa? ¿Es el mismo patrón? ¿La mañanera la hace el hombre? Y en este caso podría hacerla la mujer también. Es decir, el talento de Andrés Manuel López Obrador, ¿será necesario o no en un instrumento, un aparato de comunicación o no importa quién esté al frente del micrófono, si se mantiene el esquema? ¿Qué ha observado de lo que hay ahorita con la Mañanera del Pueblo? Pues obviamente hay una continuidad en el modelo comunicativo, es decir, Claudia está haciendo Mañaneras, ella le llama Mañaneras del Pueblo. En estricto sentido la estructura, el formato es muy similar, de hecho es el mismo lugar donde se realizan las conferencias. Hay creo que un poco mayor de sobriedad política, lo podría decir así, simbológica. Por ejemplo, el escenario de atrás, la mampara, no tiene tantos elementos simbólicos en términos de, ¿te acuerdas que con López Obrador había frases, héroes de la patria, los héroes que él admiraba? Hubo un año en que el color del escenario era tinto, como el color del partido morena. Es decir, eso desapareció un poco con Claudia, hay más sobriedad en ese sentido, más elementos neutrales, usa el blanco, usa florecitas para adornar la mampara. En términos, obviamente, de hecho, quienes han analizado conferencias de prensa en Estados Unidos y en otras partes del mundo, una de las conclusiones que siempre sacamos es que las conferencias se adaptan a las propias necesidades del político que las va a dirigir. Claudia sigue actuando como vocera, es decir, también ella nombró a alguien de comunicación, pero la función de vocera es ella, es decir, estamos también viendo esa continuidad en términos de la función que ella asume. También, por ejemplo, en las conferencias vemos que hay información, pero también propaganda, porque también ella reitera la ideología de la 4T, pero sí hemos visto, por ejemplo, que se ha mostrado más neutral en términos de que no busca provocar o no busca polemizar sobre ciertos asuntos. No trae esta agenda de confrontación. Por lo menos no ahora, que fue lo mismo que pasó con López Obrador en sus primeros seis meses, por lo menos muy claramente en los primeros seis meses de gobierno. Vamos a ver cómo continúa en ese sentido. Las conferencias son más cortas, terminan generalmente a las nueve, nueve, quince, es decir, están durando un promedio de una hora, porque no han empezado siempre puntuales, lo que he visto es que siempre han empezado poquito tarde, entonces en promedio duran una hora, una hora quince, eso también me parece muy positivo, porque en una hora quince informas lo que tienes que informar, y abres espacio para preguntas. ¿Y no cree que será necesario, digamos, como el talento ahí retórico de Andrés Manuel? Es decir, pues Claudia no se avienta ni un chiste ni en defensa propia. Sí, no, ella es muchísimo más seria. Sí, el humor, la ironía, el sarcasmo de Andrés Manuel, esas risas que tenía de burla también a sus seguidores y a sus bases sociales, seguramente les encantaban, ¿no? Sí, claro, claro. Y Claudia obviamente es muchísimo más seria, y yo creo que eso a mí me parece un elemento positivo también, porque pues ella se está dedicando a informar, a dirigir la conferencia, a ceder la palabra a quien las tenga que ceder y ya. Yo lo que esperaría es que hubiera una mayor apertura en el sentido de que más funcionarios del gabinete asistieran y se abrieran y se expusieran a las preguntas de los periodistas, es decir, que la agenda de la presidencia se abriera un poco más. Eso no ocurrió mucho con Andrés Manuel. Y eso no ocurrió con López Obrador, de hecho fueron muy pocos los funcionarios que tuvieron presencia en la conferencia matutina, había funcionarios a los que jamás vimos en la conferencia, por ejemplo el secretario de Turismo Torruco jamás fue a la conferencia. ¿No fue nunca? Pues yo no recuerdo que haya ido, digo, obviamente no vi las mil cuatrocientas y tantas conferencias, pero yo no recuerdo que el Torruco hubiera ido, o sea, un funcionario tan importante como el de Turismo debería haber estado alguna vez y haberse expuesto a los cuestionamientos de los periodistas, ¿no? Entonces sí hubo funcionarios a los que jamás vimos y yo esperaría que en esta conferencia de Claudia Chambon viéramos con cierta regularidad otros funcionarios y que se expusieran a las preguntas de los periodistas. Pues maestra Rosalía Orozco Murillo. Muchas gracias. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros en este espacio. Al contrario, un gusto. Gracias. Platicamos con la maestra Rosalía Orozco Murillo sobre su tesis doctoral relacionada con las mañaneras, pues ahí ya escuchó, es un fenómeno comunicacional que cambió completamente la relación entre los medios y la presidencia. Esto ha generado o generó mayor acceso y derecho a la información. Es una de las cosas que también usted podrá deliberar a partir de la conversación que tuvimos este día con la doctora. Gracias por haberme acompañado. Yo soy Jonathan Lomelita, nos vemos y nos sintonizamos en la próxima emisión.